Hola que tal chicos, en este otro vídeo veremos de nuevo lo que es la SNC, ahora le puse una pluma roja, le puse este imprimido en 3D, como podrán ver esta es la base donde dibuja el cartón y esta es la pantalla touch, se puede controlar con el guante de poder, está allá con ese guante se puede controlar usando la mano, una sola mano, entonces como podrán ver aquí está el guante, le subí la velocidad, así que veamos, veamos, vamos a apretar aquí Gracias Como podrán ver está dibujando un cuadrado Yo ya tengo un problema con estas posiciones que están acá, en vertical, no, no sería en vertical, sería en diagonal pero bueno, ahí estamos trabajando en eso Ahí está denle like y comenten, si no hay que decir, nos vemos en la próxima